otra vez otra vez desde el teleférico este revés viva expresión de dominicalidad señores vamos a entrar directamente en materia a pesar de que nuestra página se destaca por ser un medio de sufrimiento inevitablemente tenemos que referirnos a cosas que están sucediendo en el país en el país y que a todos nos afecta señores la delincuencia se le ha ido de la mano al gobierno lo que ha estado pasando en los últimos días es algo insoportable nosotros que tan como escribir un artículo esta semana no han picado por lo menos cuatro de esas muertes no han picado cerca porque han sido en nuestros sectores cuatro de ocho muertes que hubo en Santo Domingo Norte durante el mes de mayo pero el viernes pasado fue un viernes muy negro muy muy negro y no por las ofertas fue un viernes negro porque al menos cinco personas mal contadas uno en Santiago dos en San Isidro un italiano cerca del pecado un italiano cerca del peaje en la avenida las américa y un asaltante un puesto asaltante en una joyería del sector indio de la avenida del Benítez 5 muertes y ya al terminarse la noche hubo un tiroteo donde hubo 7 heridos sumado al herido de San Isidro serían 8 heridos mal contados entonces, estamos viviendo una eso sucede a horas el presidente haber anunciado un plan precisamente para contrarrestar la delincuencia que venía siendo tema de tendencia todos estos últimos meses debido a los hechos delictivos muy agrios en los que también caen militares miembros de la policía porque además vivimos atacando a la policía pero también en esos hechos caen miembros de la policía entonces hay que hacer un llamado a la sociedad para que se empodere para que reclame que esos espacios que estamos dejando por ejemplo, ya nadie se atreve a salir de noche nadie se atreve a andar a pie por ahí por miedo a la delincuencia bueno, pues esos espacios la sociedad debe reclamarlo o lo vamos a perder para siempre presidente Luis Abinader es hora de tomar decisiones contundentes en contra de la delincuencia contundentes bueno, para seguir en el tema justicia y ya volviendo al entretenimiento que habló de nosotros señores, se comenta que Rochi RD pudiera salir en los próximos días que le toca la revisión a esa medida de coerción que le aplicara en la sala de anteción permanente de la provincia de Santo Domingo ojalá y sea así ojalá que se llegue a un acuerdo porque nosotros entendemos que lo que debe garantizar lo que debe garantizar un sistema de justicia sano es que la gente vaya a juicio pero hasta que no se compruebe su culpabilidad siempre y cuando sea una persona de arraigo y que no sea una persona que haya cometido un acto de violencia reprochable bueno, pues esa persona pudiera esperar ese juicio desde su casa no tiene que estar haciendo una prisión preventiva en un país donde las prisiones no tienen espacio ni condiciones para recibir a nadie entonces por esa parte nosotros vemos positivo pero sí que se continúe con el juicio y se demuestre y que al mismo Rochi le conviene como artista demostrar que todo eso que se dijo no es así y de ser así que pague su cana que pague su culpabilidad bueno, señores muy interesante lo que está ocurriendo con el merengue Peña Suazo una nueva producción el legado de Jerry Ventura con Andy a la cabeza una nueva producción con los temas de su padre Milly Quesada una nueva producción El Torito una nueva producción nos encaminamos a ir a unos premios Grammy con mucho 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 que ofrecer en esa categoría El Cata una nueva producción hay muchas 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 producciones de merengue que están saliendo inclusive de merengue típico entonces eso hay que felicitarlo porque estamos levantando nuestra música también lo mismo está ocurriendo con la bachata lo mismo está ocurriendo con el dembo que es una música dominicana aunque a muchos no les gusta esta semana La Insuperable un tema nuevo de la materialista con Sequimicini hay muchas cosas nuevas además del blog que le da que en el país se celebra los premios G que bueno que premios G ha escogido Punta Cana República Dominicana para promover el turismo y para que para dar para entregar estos premios y que se hable de premios G que se hable de la música que se hable de la cultura pero que se hable de la República Dominicana también porque es una República Dominicana que están celebrando entonces eso es bueno eso es bueno el Alfa es el único dominicano que salió premiado como el dembo cero del año pero muchos dominicanos ahí que se dieron esa vitrina estuvieron ahí el mismo Gulova el mismo a Graviel a Riquero muchos dominicanos brillando en esa gran calva de la música internacional señores gracias gracias por apoyar este proyecto haganle clic a la campanita síganlo y si quieren dejar un aporte también ahí está el Super Tank así que gracias a ustedes por venir a nuestro canal gente red como siempre decimos esto es viva expresión de dominicalidad hacia la próxima analizando bien me enamoré yo solo la que me quiera si la que no se acabó lo es goto el haganle 麻 para he en la nos efendim vamos chau chicos chau chau